y bienvenidos al restaurante más mexicano de todos Los Ángeles. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Mi reloj. Mi reloj no lo encuentro. ¿Cómo? ¿Mi reloj? Sí, no, no, no se preocupe. Seguramente se lo robaron. Es típico de México. Bueno, está bien. Ya ni modo. Por lo menos espero que la comida esté buena. ¿Qué traza? ¿Qué traza? ¿Qué van a ordenar? Pues, este, ¿qué nos recomienda? Pues de entrada tenemos chorizo, de plato fuerte tenemos chiles polacos y plan de tejeringo el chico, mi reina. A mí tráigame el chorizo, pero que sea light. ¿Y usted? El chile polaco para mí, por favor. ¡Ey, nada más! ¡Se ven que es goloso este güey! ¡El golosote, condenadote! Bien que se lo tiene guardado. Enseguida se los traen, ¿eh? Adiós sabrosa. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa? ¿Qué? Pues como en México, carnal. Agarra la onda. ¡Eleuterio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ya? ¿Qué traza? ¿Qué traza? ¿Aquí está su comida? Ya no le hagan de jamón. Ahí está. Dijo que no se iba a tardar con la comida, pero pasó una hora. ¡Pues como en México, carnal! Ah, bueno. Ahí les voy con el chile, ¿eh? Y cuidado, no les vayan a embarrar el chorizo. Ahorita viene tu moronga, ¿eh? Ahorita viene tu moronga. Calma, tu animalón. Se tardó el amigo este, pero por lo menos se ve delicioso. Vamos a... Oye, mi amor, mi plato no se ve delicioso. Está muy simple, ¿no? ¡Mesero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué traza, carnal? ¿Qué pasa? ¿Qué traza? Mi plato está muy simple. ¡Ausensio! ¡Ausensio! ¡Ay, aguanta! Oye, hijo. Mira, aquí la sabrosa se está poniendo bien sabrosa. Nada de sabrosa. Lo que pasa es que le falta ensalada o algo a mi plato. Ah, chale, pero si yo allá adentro en la cocina se lo puse. Yo creo que de camino se lo volaron. Es como en México, ¿no? Es como en México. Sí, con permiso, ya sabes, ¿no? Arriba los bizcochos y abajo los calzones. Sí, cierto, qué rico. ¿Te gustó, mi amor? Pues sí. La verdad ya necesitaba sentir como en México. Ay, bueno. ¡Mesero! Por lo menos. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Otra, qué? La cuenta, por favor. Esa, aquí está, mire. Ah, sí. Para eso no se tardan, ¿verdad? No, para nada. Bueno, sí, eso, para eso sí. Nada, mi reina. ¿Cómo en México? Eh, 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 eh. ¿2,000 dólares? ¡Esto es un robo! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Como en México! ¿Sabe qué? Vámonos. ¿Qué pasó? Se me olvidó mi cartera. ¡Como en México! ¡Oye, pero! ¡Cal, cal, cal!